La institución educativa John F. Kennedy participó del 2 al 4 de junio de 2022 en la Feria Internacional de Ciencia, llevada a cabo en la ciudad de Bayamón, en Puerto Rico. En su participación quedó en el primer puesto de este certamen en la categoría de Medio Ambiente con el proyecto de elaboración de empaques biodegradables con residuos de cáscaras de huevo, corona de piña y escamas de pescado. Desde el año pasado se participó de forma virtual y en esa feria fue donde ganamos los avales para regresar nuevamente a Puerto Rico. Allá encontramos países como Estados Unidos, México, Paraguay, Chile y Brasil. Allá hubo las categorías de Medio Ambiente, Energía e Ingeniería. Los docentes de la institución afirman que estos espacios son importantes para los menores, ya que se convierten en una ventana para el mundo y que les enseña a los jóvenes la posibilidad de trazar metas y alcanzar los sueños. En Puerto Rico, dos fueron los menores del grado 11 quienes representaron al Colegio, Colombia y por supuesto a Barranca Bermeja. Definitivamente es una gran ventana al mundo. La educación pública también ofrece esos espacios de formación pedagógica, pero también desde las aulas de clase podemos permitirle a los estudiantes que puedan explorar ideas nuevas, que puedan ser emprenderismo, pero que también ellos sepan que es una puerta grande para alcanzar los sueños. Nosotras siempre hemos creído desde institución educativa que lejos se cerca si nos atrevemos a soñar. Desde esta institución educativa, varias han sido las iniciativas de emprendimiento que han surgido desde semilleros de investigación y que han tenido importantes reconocimientos. Sin embargo, el apoyo de los entes gubernamentales es ideal para fortalecer y materializar los sueños de los estudiantes. Ya de los que hemos trabajado, se hizo un plástico con la almendra de la semilla de mango Tommy, se hizo extractos con orégano, con hierbabuena, para sacar un garrapaticida que también funcionó. En el colegio John F. Kennedy son las docentes del área de ciencias naturales quienes lideran estos espacios fomentando en los estudiantes el emprendimiento y la investigación desde la educación secundaria. Se tiene previsto que esta institución participe en más eventos internacionales enfocados a la ciencia.